Hola amigos, ¿cómo están? Estoy iniciando un nuevo proyecto y necesito cepillar esta madera. Esta es una pregunta que me han hecho en varios videos, cómo poder cepillar una tabla torcida. La manera más fácil sería tener un cepillo canteador eléctrico, tomar esta madera, basarla rápidamente, en unos par de minutos ya podríamos tener una cara y un canto totalmente cepillado. Pero obviamente no todo el mundo tiene un cepillo canteador. También hay personas que me preguntan por qué no meter directamente la madera así como está en un cepillo regruizador. Y la verdad es que no se puede porque el mismo patrón de curvatura es el que repite el cepillo regruizador. Entonces lo único que lograría es cepillar la cara, pero mantendría en cierta manera lo torcido que está la madera. Entonces lo que tengo que hacer es cepillar de forma manual, que es lo que quiero mostrarles en este video. Esta madera, que es madera de coigüe, que viene así, yo la compro en una barraca, la venden por pulgada maderera. Estos son 5 pulgadas por 2 pulgadas por 5 pies. No sé si es necesario que les explique eso en un siguiente video, cómo calcular el precio de la pulgada maderera. Yo sé que hay varios videos, o canales mejor dicho, que ya han hecho ese video. No sé si les interesa que yo lo haga o no. Entonces, ahora vamos a cepillar. Lo primero, yo uso una regla de aluminio para poder chequear en el fondo de qué manera está la madera. Si se fijan, aquí y acá está hundido, aquí está levantado. Entonces comienzo con un cepillo eléctrico. Voy a ocupar este cepillo Bosch, que es un cepillo inalámbrico. Lo conecto a la aspiradora aquí, y comienzo a cepillar la parte más gruesa. Luego de eso, cuando ya consigo dejar más o menos el cepillado parejo, entonces paso con un cepillo número 5. Este es un cepillo Bailey. Sería recomendable tener un cepillo más largo, puede ser una carlopa número 6 o número 7, pero es el cepillo que tengo. De todas maneras, se puede hacer siempre chequeando que, con la regla en el fondo, que nuestro cepillado está quedando bien. Así que eso es lo digo, espero que les guste este video. ¡Suscríbete! 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 Ya podemos ver la belleza de la madera. Comencé cepillando con un milímetro, comiendo un milímetro. Luego lo rebajé a 0,5 milímetro, y siempre ir chequeando con una regleta. En este caso, ya se ve bastante bien. En el extremo de allá me faltarán unos 3 milímetros, y aquí unos 2 milímetros en la punta. Así que voy a seguir con el cepillo eléctrico, en 0,5 milímetros, y luego voy a pasar al cepillo manual. Bien, ya terminé el cepillado con el cepillo eléctrico. Al último estaba trabajando en 0,3 milímetro, no sé si logran verlo ahí. Y es importante también chequear con la regla aluminio, como les he venido diciendo. También se puede hacer una comprobación así en diagonal, para ver que todo esté bien. También se ve relativamente bien. Sí, aquí parece que estuviera un poquito levantado. Pero es muy poco, o sea, debe ser menos de la mitad de un milímetro en el fondo. Pero todo eso lo vamos a arreglar ahora con el cepillo manual. También a veces hay ciertas rayas que deja el cepillo eléctrico y se van a eliminar con este cepillo. Voy a tener que sí mejorar el filo del cepillo para lograr un corte óptimo. ¡Suscríbete al canal! 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 está súper bien, no hay ninguna astilla miren, se fijan, está totalmente suavecito podría incluso bajar un poquitito la cuchilla para cortar menos pero voy a aplicar ahora mejor otro cepillo que tengo, un cepillo jack plane, un cepillo veritas que es ya como un cepillo premium, pero actualmente esta viruta que estoy sacando la podemos medir con un pie de metro tengo acá un pie de metro pie de rey start digital y yo creo que debemos estar más o menos del rango del 0.1 milímetro, deberíamos estar incluso un poquito más abajo de eso podemos tomarla y dice 0.8 no sé si logran verlo 0.8 más o menos es el espesor de esta viruta que estamos cortando 0.8 0.9 que está bastante bien pero como digo, con un cepillo para pulir, podríamos en el fondo llegar un poquito más un menor espesor igual vamos a medirlo en cuanto está este está en 0.9 ¿se fijan? entonces vamos a ocupar el cepillo jack plane para pulir mucho más y ver que espesor tiene esa viruta y ver que nos digan Bien, esta viruta sale mucho más fina. Si se fijan está alrededor de los 0,05 milímetros, que es la viruta ya para pulir. Acá pueden ver la madera como quedó, con la pulida que le di con el cepillo JASPLANE. Quedó increíble. Pareciera que ni lijado, necesita, quedó muy bien. Bien amigos, y así realicé el proceso cepillado de esta madera que estaba torcida. Comencé, recuerden, con la regla de aluminio, chequeando las partes donde había que cepillar con el cepillo eléctrico. Y el cepillo eléctrico comencé sacando virutas de 1 milímetro, después bajé a 0,05 y luego a 0,3 milímetros. Después de eso, pasé al cepillo manual, el número 5, sacando virutas de 0,1 milímetros. Y luego de dejar todo bien, chequeando también con la regla de aluminio, pasé a pulir con este cepillo JASPLANE, sacando virutas de 0,03 milímetros. Así, realmente muy finitas como una tela de cebolla. Así que quedó bastante bien, prácticamente no necesita lijado, acá quedó muy bien. Y eso amigos, bueno, si se quedan sin confort en estos días donde toda la gente anda buscando confort de forma desesperada, esto también les puede servir para sonarse. Eso amigos, un abrazo fuerte y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!